Y llegó un momento muy especial del programa, te lo habíamos adelantado al principio, estamos con el lanzamiento de este libro que en verdad fue un éxito total. El fin de semana pasado se ha lanzado en la Argentina y realmente miles de personas ya están pudiendo leerlo y transformar sus vidas también a través de este libro, El Placer de la Venganza. Hoy tenemos también el placer de recibir en nuestros estudios a Gonzalo Martín que nos va a hablar un poco más también de qué se trata y las consecuencias que trae el rencor y la venganza en la vida de la persona. Bienvenido Gonzalo. Muchas gracias Analia, muchas gracias Fabiana. Gracias a todos los que están ahí del otro lado conectados y aprender un poco más sobre El Placer de la Venganza. Muchas personas cuando vieron este título y vieron la imagen sangre, bueno muchos dijeron así, ahora que yo voy a aprender cómo vengarme. Sí, muy fuerte ¿no? La tapa. La tapa ya dice muchísimo, pero también es una forma de captar la atención de las personas porque la verdad cuando uno toma dice este libro es para mí y mucho más para quien ya guarda rencor, guarda resentimiento, para quien tiene ese problema interior, para quien está padeciendo y quien fue injusticiado, quien pasó por situaciones difíciles, fue traicionado, quiere ver que el otro también pague. Hay muchas personas que cargan con rencor durante toda su vida ¿no? Es impresionante, yo he conocido personas de edad adulta, de tercera edad que realmente y hasta han padecido en su cuerpo, en sus emociones, las consecuencias de guardar rencor. ¿Usted nos puede contar alguna experiencia de alguna persona que a través del libro o de entender cómo perdonar pudo transformar su vida y realmente cambiar? Y existen muchos casos, no solamente en la parte de salud, muchas veces el rencor, resentimiento, comienza con pequeños detalles, pequeñas piedritas que acaban siendo algo muy tremendo, que la persona no se da cuenta en la familia, en el matrimonio, en la pareja. Comienza a ver esos pequeños desvíos de carácter y acaba destruyendo a una familia. Inclusive uno de los, yo tomé aquí, señalé una parte que inclusive es muy importante, es el perdón que cura, hablando sobre estas situaciones. Y esta frase importante leer para que también la persona entienda el valor de este libro. Lo que pensamos y sentimos puede producir salud o enfermedad, paz interior o conflicto interior. Quien guarda rencor normalmente alberga emociones fuertes en su corazón, causando un estrés constante en el cuerpo. Lo que nos parece cuando acompañamos a personas resentidas es que estos sentimientos tienden a aferrarse a algún órgano o parte del cuerpo. Es tremendo lo que causa, ¿no es cierto, Fabi? Sí. En el cuerpo, en el alma, en las emociones. Y eso lo vemos a diario y cada día más, ¿no? Más, sobre todo va pasando el tiempo en esta sociedad que estamos viviendo. Y se torna algo normal. Exacto. Y qué importante, ¿no, Pastor Gonzalo? Porque realmente la gente cree que a lo mejor es algo actual, alguna dolencia quizás que es de ahora, ¿no? Y quizás viene de mucho antes y lo relaciona solamente con una enfermedad, cuando en realidad la enfermedad puede venir del alma, ¿no? Y una cosa, por ejemplo, hay personas que padecen, por ejemplo, tienen una mala noticia, son traicionadas, cometen una injusticia. ¿Y qué sucede? La persona pasa a tener, se le sube la presión. Claro. La persona que sufre con diabetes. Una mala noticia, a veces no pasa bien la noche. Acaba teniendo esa preocupación, ¿no? Duerme. Taquicardia. Toma medicamentos, taquicardia. Es muy importante tocar estos temas porque no se tratan. Hoy día en la sociedad, quien paga mal por mal es normal. Hoy día es normal que la persona busque venganza o busque ver la forma de vengarse. A veces con pequeñas actitudes llevar a la persona como si fuera al corral del matadero, allá al matadero, para ver, no, mira, con pequeñas actitudes llevarla a esto. Y ahí pasa, la persona se siente de placer. Sí. Además del rencor, de cuando uno se siente injusticiado, dolido por alguna situación que nos lastimaron y ponemos la culpa en el otro y muchas veces no vemos lo que generamos, el error de uno. También la envidia. Es algo que me llamó la atención mucho al leer el libro, cómo la envidia también despierta el placer de la venganza. Que mucha gente no lo sabe. Dicen, no, yo no soy rencorosa a nada, pero es envidiosa. Y la envidia. El día lleva eso. Y la envidia, y si vemos la envidia. Destruye. Destruye. Claro. La persona llega a cometer lo peor, quitar la vida en otra persona. Totalmente. En la historia de la humanidad vemos que el primer homicidio provocado fue por causa de la envidia. La envidia de ver a su madre, Caín, cuando mató a su hermano, por ver el éxito, la realización. En vez de preguntarle, ¿qué hiciste para ser realizado? ¿Qué hiciste para ser feliz? No, buscó la peor parte. La venganza. Te mato para que yo pueda sobresalir. Eso pasa. Es normal, eso sucede en todos los ambientes, en la familia, en la sociedad, en el ambiente, en cualquier tipo de ambiente, en el trabajo. Y qué importante, ¿no? También porque la envidia, podemos decir que también ciega a la persona, ¿no? Porque llega un punto que no mide, no mide las consecuencias y va hasta el fondo, ¿no es cierto? Al punto de que puede matar, como usted estaba diciendo. No, y es terrible. La persona envidiosa va guardando ese sentimiento y hasta que no ve su proyecto realizado y la enferma. La mala persona es como querer ver el mal del otro tomando veneno. Sí, es como que se toma el propio veneno ella. Exacto. Y hablando de todo lo que genera y las consecuencias que trae la sed de venganza, el rencor y todos estos sentimientos de odio horribles, ¿cómo se reflejan en nuestro cuerpo, en nuestras emociones? Para eso la tenemos conectada, también para hablar y complementar esta charla tan importante y tan necesaria, a la licenciada Forti. Ella es licenciada en psicoeducación y nos va a explicar un poco más, desde la parte profesional, cómo son estos sentimientos, qué es lo que produce y cómo salir de eso también. Muy buenos días, licenciada. Bienvenida a Viva la Vida. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, primero te cuento que yo soy licenciada en Ciencias para la Familia y consultora psicológica. Ok, ok. ¿De qué manera impacta esto? Los estaba escuchando atentamente y la realidad es que los sentimientos de odio, los sentimientos de resentimiento, los sentimientos de venganza, tienen un fundamento que es cierta necesidad de redención de la persona que sufrió algún daño, de esa persona que se sintió herida, que se sintió dañada o que fue dañada efectivamente, hay una necesidad de redención. El punto es que cuando esta necesidad de ser redimido busca concretarse a través de resentirse. ¿Resentirse qué es? Resentir es volver a sentir ese trauma del daño que nos ha sido causado. Ese resentimiento te va llevando a una acumulación de algo que se llama excitación aversiva. Te va llevando a una acumulación de tensión interna que necesita una descarga justamente en la venganza. El problema es que la venganza no sana, no alivia el dolor. La venganza no te libera. La venganza te carga de más culpa moral. La venganza te va llenando de un profundo dolor mayor porque te degradás vos en tu condición de persona, te degradás vos en tu dignidad humana provocándole un daño a ese otro que te dañó. Muchas veces los escuchaba hablar del perdón y muchas veces nos encontramos en la consulta con personas que te dicen, yo la verdad que siento que no puedo perdonar. Porque es tanto el dolor, es tanto el nivel de trauma, muchas veces traumas complejos, es realmente tanto el dolor que sienten y el daño que les han causado, que sienten que no pueden perdonar. Licenciada, disculpe, le interrumpo para preguntarle algo muy importante, obviamente lo que acaba de decir, pero yo sé que hay ciertas patologías asociadas al rencor, al odio, cada día son más, algunas son físicas y otras también tienen que ver con lo emocional que me imagino que es lo que más llega a su consultorio. ¿Cuáles son estas consecuencias? ¿Qué problemáticas? Insomnio, depresión, de repente, no sé, problemas en el trastorno alimenticio, o sea, ¿cuáles son las patologías que tienen que ver con lo emocional y también con lo físico que trae esto? Lo primero que encontrás es un trastorno de ansiedad. Empieza el insomnio, las dificultades para dormir, el sobrepensar, la persona está rumiando permanentemente, hay una rumia constante sobre lo que pasó, sobre el daño, sobre el dolor que le ocasionaron. Entonces, esto produce, por supuesto, insomnio. Se va generando un trastorno de ansiedad generalizada porque la persona está todo el día elucubrando de qué manera va a poder concretar esa venganza. Produce también, por supuesto, a nivel físico, afectaciones a nivel cardíaco, deficiencias. Deficiencias, esto no es menor, deficiencias en el sistema inmunológico. El sistema de defensas se ve descendido cuando una persona está permanentemente con un sentimiento de rencor y de venganza. Estados depresivos también, estados depresivos leves que pueden ir avanzando y complejizándose si ese resentimiento y ese deseo de venganza se vuelve crónico y se vuelve una obsesión en la vida de la persona. Yo te escuchaba a vos que hablabas de que muchas veces hay personas mayores que tienen este resentimiento y es verdad, cuando el resentimiento se cronifica hay un deterioro en la calidad de vida de la persona, un deterioro en la salud física y un deterioro en la salud psíquica también, además de un deterioro en todo lo que es la trama de lo familiar. Es decir, los vínculos familiares se van destruyendo, la familia se va desvinculando y esto también va llevando a estados depresivos porque aparece un sentimiento muy profundo de aislamiento y de soledad que va acompañado de la desesperanza. Bueno, la verdad que es muy claro lo que está diciendo. Bueno, y ahora la pregunta sería, desde el lado profesional, ¿no? ¿Cómo comenzar a dar o qué herramientas le da usted a sus pacientes para poder empezar a vencer y a sacar todo ese odio y esa sed de venganza de adentro, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona para poder perdonar, básicamente? El primer trabajo que yo hago con personas que llegan en esta situación es que empiecen a comprender que todos somos víctimas de víctimas, que no somos víctimas de verdugos, que muchas veces hay personas que nos han causado daño porque a su vez han sufrido muchísimo daño y entonces esto es lo que propagan y es lo que saben dar. Entonces, primero entender que somos víctimas de víctimas y no de verdugos. Y en segundo lugar, empezar el trabajo previo a la posibilidad del perdón que es a poder elaborar la experiencia traumática, a elaborar el dolor de esa experiencia dolorosa, poder poner en palabras qué lo lastimó de esa situación, qué es lo que le dolió, qué es lo que le causó daño, ¿de qué manera podría encontrar una reparación? Muchas veces ahí es cuando solo se empiezan a darse cuenta que el vengarse no repara, la venganza no produce reparación, no te duele menos el daño que te causaron porque vos puedas vengarte, te va a seguir doliendo de la misma manera porque la venganza no es reparatoria, la venganza es vindicativa, es solamente vindicativa, pero no es reparatoria. Licenciada Analia, le agradecemos muchísimo esta participación, fue muy clara en todo lo que dijo y la verdad que nos ha dado muchas herramientas y poder entender también desde el lado profesional todo esto que genera la venganza y el resentimiento en una persona. Muchísimas gracias por estar del otro lado y las puertas están abiertas de ayuda a la vida para usted también. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Gonzalo, muy clara la prueba profesional. Clarísima. Clarísima. Y bueno, prácticamente contando el libro. Está contando, está revelando, parece que le he hecho el libro, pero hay una cosa interesante que dice, ¿qué esperar de este libro? El placer de la venganza tiene el objetivo de levantar un espejo para que cada persona pueda ver el estado de su corazón y lo que determinados sentimientos y comportamientos dicen respecto a ella. El autor aborda el tema del perdón y explica cómo el rencor y el deseo de venganza pueden causarles daños físicos, emocionales y espirituales a las personas. Él usan ejemplos bíblicos e históricos. Edir Macedo escribió este libro. Inclusive estuvimos nosotros en lanzamiento el día sábado en la base 940 y aquí en el Templo de los Milagros, también acompañándolo. Muchísima gente, muchísima gente. Han sido más de 17 mil ejemplares. La verdad que en los últimos años no hubo un lanzamiento tan grande como este. A nivel país superó todas las expectativas y ha ayudado a muchísimas personas. La verdad que ponemos a disposición, inclusive, quien quiera adquirir el suyo, puede acercarse, puede obtener información en la página de UNIFE también para que puedan acceder a este libro tan importante que les va a enseñar a curar su interior y, por supuesto, también todas las relaciones. Porque es importante cuando la persona está bien interiormente, sus relaciones laborales, familiares, matrimonial, cambia, todo cambia. Cuando uno está bien interiormente, el exterior se ve reflejado. Gonzalo, una última pregunta en lo personal. Me voy a meter. ¿Cómo ha influenciado este libro en usted? Y en su visión de la venganza, en su visión de lo que tenía, del rencor y demás. Imagino, es muy movilizante. Yo lo empecé a leer y es muy revelador. Y creo que es para todos por igual. Pero en lo personal, a usted, ¿en qué ha cambiado su visión desde que comenzó a leer? Desde el capítulo uno ya dice, todos somos, estamos, no somos inherentes a pasar por injusticia, momentos difíciles. Nos da la herramienta para poder superar. Yo creo que ya del primer capítulo ya hubo un... Un click. Un click. Tenemos que estar preparados. Y entender a la otra persona también, como la doctora dijo, ponernos del otro lado. Más las situaciones que se están viviendo hoy en día, ¿no? Que la gente no tiene paciencia, que la gente lo único que quiere es... En noticias. Claro. Vemos en las redes sociales. Todos los días. Hay personas que por causa de odio acaban suicidándose. Entonces tenemos que tomar en cuenta, este libro va a ayudar, va a despejar y va a dar las herramientas para superar y para sanar. Eso es importante. Tener paz. Y aparte en todas las áreas, ¿no? Porque realmente hablábamos, por ejemplo, en el matrimonio, cuántas veces hay infidelidad y se reúnen entre amigas y dicen, bueno, si te engañó, hace lo mismo. Como vos, también engañás, ¿no? Y ya, fíjense, la importancia de que no se destruyen un matrimonio, sino que se destruyen dos, ¿no? Dos matrimonios, dos familias. Entonces, venganza hay en todas las áreas, ¿no es cierto, Gonzalo? En todo. En todo. Y hay que tener mucho cuidado. Es el sentimiento que es muy sutil, pero comienza... A crecer. Exactamente. Hasta dar consecuencias físicas y emocionales que ya hemos hablado. Bueno, la verdad, agradecerle, Gonzalo, muchísimas gracias por estar acá. Hablando de este libro tan importante que recomendamos totalmente, lo pueden conseguir en cualquier iglesia universal, acercándose en todo el país. Y la verdad que es un antes y un después de leerlo. Creo que lo explica como nunca, porque se han hecho libros, se dan charlas también de autoayuda, pero como este libro, desde el primer capítulo, te va a cambiar la visión de la venganza y seguramente vas a poder sanar y perdonar todo aquello que está guardado dentro de uno, ¿no es cierto, Fabi? Sí, y aparte es un buen libro, no solo creo que para leerlo, sino también para regalarlo. Totalmente. Así que si querés hacer un buen regalo, qué mejor que este libro. Y siempre aconsejamos, adquirir el tuyo. Para un ser querido, para un amigo, pero también el más importante, para un enemigo. Claro. Porque aquel que guarda es tu enemigo, está guardando algo y lo tenemos que ayudar, estén de la mano. Me encanta ese cierre, Gonzalo. Muchas gracias por estar acá, un placer. Estamos para servir.